Está de moda empoderar a la mujer, ¿no? Y lo que yo digo es que empoderar a la mujer me parece redundante, porque sin duda tú, yo y todas las que nos leen o nos verán somos poderosas, ¿no? Desde cosas tan simples y tan biológicas y tan humanas como el hecho de generar vida, ¿no? Si ese no es un superpoder, pues honestamente no sé qué más esperarían de nosotras, ¿no? Sin duda me considero poderosa, sin duda sé que donde pongo el ojo pongo la bala, pero siempre con la idea de que si una puerta no se abre, puede haber una ventana o puede haber una siguiente puerta a la vuelta de la esquina, ¿no? O sea, he aprendido a usar ese poder sin desgastarme y sin tener que estar como tratando de controlar todo. O sea, creo que muchas de nosotras a veces al tener que ser tan multifacéticas, ¿no? Estamos multitasking todo el día, ¿no? Entre ser madres, entre ser empresarias, entre ser exitosas, entre guardar la línea, entre meditar, entre no sé cuánto. Creo que lo importante para ser poderosa, que todas lo somos, es como saber mediar el poder, ¿no? Y en qué batallas sí voy a ir con todo y seguramente lo van a lograr y si no lo logras sola, va a haber un ejército de mujeres apoyándote o al menos Beatriz Gasca siempre va a estar apoyándote si te topas en su camino. Y también hay otras batallas que la verdad, honestamente, pues no vale la pena usar, ¿no? O mal usar nuestro poder, ¿no? Pero sí, sin duda me considero poderosa y creo firmemente que es el siglo de las mujeres y que todas nosotras somos lo suficientemente poderosas, no solamente para sobrevivir en un ambiente a veces tan rudo como puede ser para muchas mujeres latinas, sino gobernar países, dirigir empresas, sin perder el cuidado de nuestra familia, si es que decidimos tener familia, ¿no? Pero así es como veo el poder enfocado en las mujeres.